¡Suscríbete al canal! Ustedes pueden ver la diferencia en lo que eran los antiguos partidos. Ahora jugamos, encontramos nuestro partido, nuestro juego y ahora sí a la final y a ganar, vamos a quedar campeones. Nos dio la sensación de que estuvieron bastante al rival porque lo presionaron muy bien, no lo dejaron jugar, prácticamente en todas las zonas de la cancha los ponían incómodos y tú arriba jugaste un partido vital, porque las dos que tuviste las mandaste a guardar. Sí, las que uno tenga, hay que saber aprovechar en este tipo de partidos, no puede darse el lujo de fallar. Creo que todo el equipo es un partidote, la defensa estuvo espectacular como siempre, a media encontramos al fin lo que siempre buscábamos, esa conexión con la delantera. Y nada, el reflejo es el pelotazo, me la baja Binelli y lo maté. Me imagino que están, a pesar de la alegría, un poco preocupados por la lesión sobre el final de Hernández. ¿Qué pasó? No tengo idea, parece que pisó mal, estaba resbaloso y se le fue la pierna. Claro, es un jugadorazo, pero vamos, se va a recuperar sea como sea el Marceo. ¿Van a salir campeones? Obvio, más que seguro, con este equipo. No, 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 vamos a quedar campeones de este, del siguiente y del siguiente campeonato. Bueno, estamos con Max Rodríguez, Max fuiste el jugador más destacado de M-Sports, lamentablemente hoy quedan afuera del torneo. Sí, no se nos dio la opción de clasificar, no estuvimos en nuestro día, nos hicieron falta los demás compañeros, pero dimos todo y eso es lo que queda dentro de nosotros y en la cancha se demostró eso. ¿Dónde crees que pierden el partido el día de hoy? ¿Y quizás en errores propios o crees que el rival también hizo su partido y lo supo controlar? No, no, el rival, un gran rival, se supo parar en la cancha, supo mantener sus líneas, lo cual nosotros fallamos porque el rato que ellos nos hacen el gol, nosotros nos desesperamos, soltamos líneas y por ende vinieron el resto de goles de ellos. Me imagino que una eliminación bastante dolorosa, teniendo en cuenta que le habían ganado a Essens, le habían sacado a Warislop y hoy sobre todo Hombres de Raba los presionó muy bien y como que nos dio la sensación que no los dejó jugar. Sí, no nos dejó hacer nuestro fútbol y obvio, obvio que dolorosa porque como todos los equipos el objetivo principal es llegar a la final y concretar con el campeonato, pero llegamos a estas instancias con las ganas que pusimos desde el principio y a ver qué pasa el próximo año.